Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda dova, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, porque no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby, andamos con los poderes Ozuna, mi mente descontrola Y si la llama, ella me dice que la busque, que está sola Que no es tiempo, pero haciéndolo Se demora, si le fallo, que tranquilo Porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita, es sencillo Todos lo hacemos por ustedes Monte Poderoso, W, Ozuna Ponme en tu record Los legendarios Bayer Kini Otros niveles musicales En el Espero ¿Verdad que ni tú de Elo hay O que yo a maravillo Ya una vez Que el video es analysis Te quiero sekitar только tu Pero fend Try Aymali